Hola que tal amigos, les saluda el Hendry y este es el primer video de como crear una maquinita recreativa arcade desde cero, en este video trataré de explicar como construir el cajon de la maquinita hecho en madera. En el video introductorio yo les había explicado que íbamos a construir esta maquinita, pero al final me he decidido por otro modelo, mucho mejor a este claro, así que vamos a ello. Lo primero que tienen que hacer es descargarse el siguiente archivo que les dejaré en la descripción del video, está en formato pdf y en el muestra todas las medidas de las partes rectangulares de la maquina. Y las medidas de las partes laterales les explicaré a continuación. Tendrán que trazar la siguiente forma en un pliego de cartulina para los laterales, basándose en las siguientes medidas. En la parte inferior 56 centímetros 56 centímetros también para la parte posterior Para realizar la parte superior de 18 y 12 centímetros hay que tomar en cuenta las siguientes medidas Que son de 22.5 centímetros horizontal Y 66 centímetros vertical Que da todo el alto de la maquina 11.5 centímetros en la parte frontal tomando en cuenta la inclinación de la flecha Para realizar el siguiente trazo de 21.5 centímetros hasta este tope Hay que tomar en cuenta la siguiente medida vertical De 14.5 centímetros Esta curvatura tendrán que realizarla a mano alzada Es muy sencillo hacerlo Solo tomen en cuenta 20.5 centímetros aproximadamente en la mitad de la curva Una vez que ya tengamos diseñada toda la plantilla Procederemos a cortarla para sacar el molde de los laterales Y tocará imprimir El documento pdf que les he dejado O si no pueden anotar las medidas con papel y lápiz No hay ningún problema Ya con las medidas que tengamos Y con la plantilla que hemos sacado de la cartulina Nos iremos a una carpintería Para que nos puedan cortar los pedazos con exactitud ¡Gracias! 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 Me he traído este poco de listones de madera Que me han regalado en la carpintería Y que nos servirán para unir ciertas partes del cajón Muy importantes Y los colocaremos de la siguiente manera Los más importantes son El de la parte inferior Donde irá atornillada la base Y el de la parte posterior Donde irá la puerta Y que nos servirá de tope Para colocar esos listones Tomaremos en cuenta 12 milímetros Que es el grosor de la tabla Y a partir de ahí Atornillaremos los listones Y cualquier otra tabla Para realizar este trabajo Necesitaremos Un taladro como este Y unas brocas Una broca que nos servirá para atornillar Como esta Otra broca para hacer los agujeros Donde pasará el tornillo Y una broca para vellenar Ya que no dispongo de una Utilizaré una broca de mayor calibre Y un poco de tornillos Y la towards Y una broca para sauveer Y una broca de mayorieni Una broca para muy importante Yo creo que notre Y una broca que nos servirá También les servirá Y una broca con dos Y una broca de mayor Sache Gracias por ver el video. 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 Para ello he dibujado la siguiente figura. Pueden hacerlo con un compás o con algo circular que tengan a su alcance. Y la dividimos con cuatro líneas rectas. También tiene que tener un aproximado de 9 centímetros de ancho. Y trazaremos un guión cada un centímetro. Y uno en el medio. Ahora, he hecho agujeros con un tornillo en cada marca de la figura. Para así poderlos pasar después a la tabla con un marcador. Trataremos de centrar la figura tomando medidas con una regla. Esto lo haremos a ambos lados. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya he atornillado y redondeado la parte 6 y 7 del PDF, quedando unida la botonera. Esta irá colocada de la siguiente manera. Y nuestra maquinita ya va tomando forma. Como pueden observar, la figura 1 del PDF encaja perfecto en la parte posterior. Este agujero se ha hecho para poder sacar la ventilación de la fuente de poder y poder conectar la toma de corriente. Para realizarlo se utiliza el taladro haciendo huecos en las 4 esquinas y luego con una caladora, sea manual o eléctrica, se procede a hacer el corte línea por línea. Ahora haremos un corte justo por donde indica la línea, con una medida de 13 centímetros de alto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.